¡Salvada! ¡Vive Lamour! ¡Morremos juntos! ¿No estoy muerto? ¡No! ¿Qué es que sé? ¿Eres tú preciosa? ¡Eres él! Oh, perdone usted, madame, pero ¿no ha visto de casualidad a una preciosa sorillita? ¿Dónde estás, pichoncita? No me daré por vencido hasta encontrarte. ¡Yu-hu, amorcito! ¿Dónde estás? ¡Oh, la, la! Oh, quizá haya regresado a este lugar. ¿Estás aquí, pichoncita adorada? ¿Quién es usted? Oh, es usted, madame. ¿En qué la puedo servir, madame? ¿Por qué hacer Adela? ¡Oh, no! ¡Controle usted, madame! ¡No está actuando en serio! ¿Verdad que no? ¿No? ¿Saben? Es posible ser demasiado atras... ¡Ethaya! ¡Ethaya!